La primera semana del mes de agosto, Independencia ha visto obstruida su entrada principal al distrito. El viejo proyecto de Lima Metropolitana ha quedado concluido, por lo menos provisionalmente. La rampa auxiliar que servía para ingresar a la zona comercial ha sido bloqueada. Ahora solo queda rectificación de parte de Lima Metropolitana y creemos que eso es mucho esperar.